Buenas tardes a todos, Giovanni, buenas tardes, pues la verdad sabemos que no somos los favoritos, eso lo indica lógicamente los números al final del torneo, bueno si hacemos un comparativo de planteles, también Monterrey, incluso más allá de México, yo creo que son los planteles más poderosos de América en general, de todas las ligas de América, tiene un par de oncenas para poder presentar un equipo en gran nivel. Bueno, sabemos Leo que para empezar no podemos tener errores dentro de lo posible, la perfección no existe. No podemos, para empezar, hacer lo mismo que hicimos hace un mes, que tuvimos ahí en Monterrey más o menos, que se nos pusieron de frente a nuestro portero a los 30 segundos y tuvimos un penal en contra, eso sería prácticamente un suicidio. Sabemos que somos las víctimas propicias, pero lo reitero, este es un partido de fútbol normal, 11 contra 11, y te digo, nosotros trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y traernos un triunfo. Nada más, no tenemos otro secreto más que seguir trabajando en estos días en pro de sacar nuestra mejor versión en esos 90 minutos.